Como dijo el otro día Piqué, lo que necesita el Barça es unidad o decirse las cosas a la cara unos a otros. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Levantó mucha polémica el artículo de Xavier Bosque Mundo Deportivo, hablando de que los jugadores, bueno, controlan ya absolutamente todo, todo el club, y yo decía que bueno, que si lo controlaban sería porque el padre superior, el que tendría que ser el padre superior, que es Josep María Bartomeu, lo ha permitido durante estos últimos años. Al niño se le tiene que decir no muchas veces. Si se le dice siempre sí, al final se te sube a la chepa. Esa era mi opinión, pero luego Piqué contestó, ¿no? ¿Y qué contestó? Tenemos que estar todos juntos, y cuando digo todos juntos no solo son los jugadores, sino afición y junta directiva, cuando uno no se quiere enfadar no hay discusión. Conocemos al club, sabemos cuáles son los diarios afines y quién escribe cada artículo, aunque los firme otra persona. Dejando claro lo que yo estaba comentando en el vídeo que tanto se me criticó, bueno, pues que ese artículo evidentemente por un momento determinado de la temporada y porque se le estaban viniendo palos a la directiva decidieron filtrar y decir ahora es el momento, vamos a atacar a los jugadores en vez de ir de cara con los jugadores y en su momento haberles dicho no, en su momento haberles parado los pies y en su momento haber decidido quizás mejor, es mucho más fácil, ser un poco falsete, ir por detrás como un cobarde y entonces dejar mal de cara a la opinión pública a los jugadores. Jugadores a los cuales yo en ningún momento defiendo, yo no defiendo a Piqué, yo no defiendo a Messi, yo solo digo que si la situación es así es por culpa de todos. Si los jugadores mandan es por culpa de todos, no es que los jugadores hayan dicho ¡Venga! ¡Golpe de estado en el club! ¡Venga! ¡Vamos a dominar el club! No, hay un trasfondo, hombre, hay un trasfondo. Después salió el Colegio de Periodistas de Cataluña a prácticamente desmentir totalmente a Gerard Piqué sintiéndose muy ofendido de forma corporativista, diciendo que los profesionales evitan cualquier situación de conflicto de intereses. Pero vamos a ver, ¿somos gilipollas nosotros? ¿Somos tontos? ¿Cómo que no hay intereses entre periodistas y seres superiores? O sea, que no nos chupamos el dedo, vamos a ver, basta del corporativismo, que el periodismo iría muchísimo mejor si desmanteláramos o desenmascaráramos a aquellos que hacen estas cosas, pero no critiquemos a los tíos que están diciendo la verdad. Además, Piqué no se estaba metiendo, yo creo, ni con Mundo Deportivo, al que por cierto al publicar esta noticia del Colegio de Periodistas le hacían palmas las orejas. No, no, al final lo que estaba haciendo es meterse con la junta directiva por lo que había hecho y encima pedir unidad, ¿no? Estaría bien que el Colegio de Periodistas se fijara más en cómo explotan a los jóvenes periodistas, ¿no? La mierda que les pagan, o no sé, o al final meterse en el fondo del asunto, en el conflicto de intereses que hay en algunos medios de comunicación. No sé, digo yo. Seguramente los que me seguís en Twitter habréis visto ya esto que voy a comentar ahora, porque lo escribí hace poco en la red social. Yo dije, ¿no?, que los futbolistas, yo hablo al menos de los del Barça, ¿eh? Últimamente no es que filtren mucho. En los últimos años no es que tengan un periodista determinado que les cuente las informaciones y cuando lo hacen al menos van de cara y no se esconden. Como por ejemplo cuando Rakitic habló claramente en una conversación telefónica con Cristóbal Soria y Cristóbal Soria en el chiringuito dio la noticia de que Rakitic estaba cabreado porque el Barça le había metido en el tema Neymar. Otra cobardía, por tanto, del FC Barcelona y de su directiva. Estamos criticando a los jugadores muchas veces, pero a Rakitic, por ejemplo, llevan dos temporadas prometiéndole una renovación cara a cara. Oye, Rakitic, te vamos a renovar, ¿eh? Muy bien. ¿Ha renovado Rakitic? Pues Rakitic aún lo está esperando eso. O sea, que quiero decir que no se puede decir una cosa a la cara y luego por la espalda dejar pasar el tiempo o filtrar que este tío no puede seguir o que lo metemos en la operación Neymar. O sea, ¿os dais cuenta, no?, que no todo son los jugadores. Y yo diciendo esto no estoy defendiendo a Iván Rakitic, que os conozco. Estoy diciendo que se le ha prometido una cosa y que no se ha cumplido. Y que esta mosca normal y corriente a mí se me prometen una subida de sueldo y una renovación y no me la hacen en mi trabajo, pues hombre, ¿pa' qué me lo dices, no? O sea, ¿porque eres un cagao y no me lo dices a la cara? Vale, fantástico. Lo que decía, que cuando filtran no se suelen esconder. Y se lo suelen decir al periodista de turno, incluso Cristóbal Soria en aquel momento dijo claramente que era el mismo Rakitic, desvelando así la fuente, quien se lo había contado. Pero lo que decía, últimamente filtran poco, porque al final tienen sus redes sociales, sus micrófonos para rajar, para decir lo que les dé la gana al final de los partidos, zona mixta, tienen libertad total, antes la gente no tenía redes sociales, ahora sí la tiene. Y si alguien filtra, puede ser el entorno, el entorno del futbolista que tiene contactos con un periodista determinado y para intentar ayudar al futbolista, filtra según qué cosas que al final dejan en la estocada final al jugador. ¿Por qué? Porque el jugador quizás no quiere malmeter, pero el entorno, por defender a ese jugador, malmete. O sea, que en primera persona muchas veces no son un entorno de un futbolista, es muy amplio y cualquiera puede hablar con un periodista. Así que los futbolistas, si quieren hablar, van a hablar. Y si quieren quejarse, se van a quejar públicamente. No necesitan a un tío de perrito faldero. Quien sí tiene una necesidad de tener un perrito faldero son las directivas de los clubes, los presidentes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Pues, hombre, está bien tener medios de comunicación afines porque, bueno, ya no solo sirve para atacar a los futbolistas, sino incluso para atacarse dentro de la misma directiva los mismos directivos. Como por ejemplo pasó en el caso de Valverde. Muchos estaban en contra de que continuara Valverde. Era el mismo Bartomeu el que hacía caso a los jugadores para que continuara Valverde. Y directivos contrarios a que siguiera Valverde, ¿qué pasó? Pues que filtraron que estaba prácticamente sentenciado para presionar a Bartomeu. ¿Qué te parece? Ahora con redes sociales cada vez se sabe más qué medio de comunicación es afín a una directiva. Antes no. Pero también son los medios de comunicación los que necesitan imperiosamente tener a un club, en este caso el Barça, cerquita. ¿Por qué caerle bien a un club y no decir demasiadas cosas negativas sobre ese club o sobre esa directiva? Aparte de que les permite a esos directivos y a esa presidencia del club pues ir metiendo bazas sin que, en teoría, nadie de fuera se entere. Porque uno compra el periódico y la mayoría de veces, pues bueno, si no tienes redes sociales no te enteras de que es un mensaje enviado por la propia junta directiva. Lo que le permite a ese medio de comunicación es ganar una vajilla, una vajilla para vender más periódicos, la vajilla del Barça, el reloj del Barça, compra los cupones y venden más diarios. Y son productos oficiales del club que los cede el club para ese periódico que, bueno, digamos es amiguito y que efectivamente está haciendo bien su trabajo. O, por ejemplo, sorteo de entradas, en fin. Y así, todos ganan. Si no rindes como la directiva quiere, pues igual te quedas sin obsequios. Te quedas sin el reloj, sin la vajilla, sin entradas y vendes menos periódicos y con lo cual, pues seguramente al director le echarán a la calle. Los intereses que hablábamos, ¿eh? Culejita periodistas de Barcelona, de Cataluña. Luego están ya los amiguitos directos de una directiva, que esos ya no buscan ni cupones, ni vajilla, ni relojes. O sea, simplemente, pues publican al dictado porque sí, porque son amiguitos y por placer, puro placer y puro contentar al protagonista y al jefe supremo. Y ahora sí voy con el tema de la unidad. No sé. Es verdad que el himno del Barça dice Todos unidos, femforza, todos juntos, todos unidos, hacemos fuerza. Sí, yo creo que es un mensaje para la afición. O sea, al final el Barça yo creo que siempre nos estamos quejando. Los rosellistas, nuñistas, guardiolistas, laportistas... Yo creo que el Barça, gracias a eso, demuestra que es el club más democrático del mundo. Y creo que, aunque uno sea laportista y el otro rosellista, queremos de igual manera al Barça. Y aunque tú quieras que se quede Valverde y yo quiera que se vaya, pues leche, al final queremos lo mejor para el Barça, ¿no? Cada uno a su manera. Esto es un ejemplo, el otro día muchos culés en la retransmisión de Twitch del Barça-Inter cuando íbamos perdiendo, culés me estaban diciendo Víctor, venga, que nos metan una goleada, que perdamos, que haya una hecatombe y así se tomen de una puñetera vez soluciones, que algunas vacas sagradas se sienten, que echen a Valverde, porque si hay una hecatombe 0-5-0-3 con el Inter va a suceder. Yo decía que aunque nos golearan, era imposible que eso fuera a suceder. También se hablaba mucho después de la Copa del Rey, venga, vamos a perder la Copa del Rey, la final con el Valencia y así echarán a Valverde. Y al final, pues no pasó nada. A mí, personalmente, yo es que no puedo desear que el Barça pierda. O sea, yo entiendo a toda esa gente que lo decís, porque sé que lo decís de buena fe, porque sois del Barça y queréis un cambio. Yo prefiero que ese cambio llegue ganando. Pero también, vamos a ver, no me chupo el dedo y sé que ese cambio no va a llegar si el Barça gana. Pero es lo que decía, ganara o perdiera el Barça, todo iba a seguir igual. Con lo cual, vamos a apoyar, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? En líneas generales, la afición siempre va a estar unida. Podemos discutir sobre este y sobre el otro, sobre el de más allá, sobre si debe jugar uno u otro, pero al final, vamos a querer siempre que el Barça gane. Yo, siempre, siempre. Y otros decidirán, pensarán, que lo mejor es palmar un partido, que al final son 90 minutos y que las cosas cambien a raíz de ahí, que sea un punto de inflexión. Bueno, pero al final todos queremos el bien para el Barça, ¿no? Pues ya está, es opinión. Pero por parte de la Junta Directiva, como dice Piqué y los futbolistas, a mí me parece que es una unión falsa. O sea, yo no pido unión entre directiva y jugadores. Yo lo que pido es que se sienten, se miren cara a cara, se miren a los ojos, se digan lo que se tengan que decir y que tampoco les pido que sean amigos, simplemente que no se pongan trabas entre ellos. Simple y llanamente eso. Que no vayan por detrás, que se sienten, hablen, que consensúen absolutamente todo, que nunca ganen la directiva o nunca ganen los jugadores, que siempre haya un consenso. Es lo que pido. Pero eso tampoco es unión. Es como Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Tampoco pido yo que sean amiguitos. No, es que nos llevamos mal. Se llevan muy mal. A mí me da igual que se lleven mal. Les han votado y tienen que llegar a un pacto. Pues esto es igual. Aquí lo que hay que hacer es luchar todos por el mismo objetivo sin matarse entre ellos aunque no haya esa unidad. La unidad me la pela. En fin, majos, espero que este vídeo sí se me haya entendido. Si es así, dadle a like, suscribíos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!